Este domingo en la Hora Nacional, acompáñame a descubrir Izúcar de Matamoros, puerta de entrada a la Mixteca Poblana. Disfrutemos juntos los paisajes y la gastronomía local, así como la tradición de sus maestros artesanos del barro policromado, creadores del ancestral Árbol de la Vida. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y nos escuchamos el próximo domingo en la Hora Nacional para viajar juntos a Izúcar de Matamoros, Fuebla. Gracias.